La seguridad debe de manejarse con lo que está, no endudarse más el Estado, digamos el Estado municipal, obteniendo patrulleros que no hay que poner arriba, y si hay que poner arriba hay que mantenerlo, es que la Nasta y los gastos que ellos tienen, entonces eso produce obviamente un ahogo económico, entonces digo, manejemos lo que tenemos y de a poquito vamos a ir solucionándonos. Creo que nosotros en 30, 60 días vamos a empezar a ver cambios en lo que es la seguridad de Luján. La escámara de seguridad es un elemento que se suma para la prevención, obviamente, pero siempre y cuando esté dentro de los canones que podamos llamar aceptables. Entonces tenemos hoy cámaras que funcionan y otras que no funcionan. Lo que tenemos que es readecuarlas, cambiarle los lugares, cambiar la orientación, y que sean útiles, que sean útiles tanto sea para la prevención como para la ayuda hasta judicial, digamos, porque la fiscalía por ahí requiere de alguna afirmación, de algún evento especial, entonces eso tiene que ser el perfecto órgano colaborador de la justicia. Nosotros en este momento tenemos un sistema que se llama el 911. El 911 es el sistema que está adoptado por toda la provincia de Buenos Aires como el sistema de emergencia. Se llama por teléfono, bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? El sistema este hoy tiene una demora entre la llamada del vecino hasta que se pone en movimiento el sistema, ¿no es cierto? Que tiene X cantidad de minutos. Nosotros estamos proponiendo de este bloque un sistema de un número único que sea directo desde Luján. Nosotros ya hicimos y lo hemos escrito y está presentado en la Secretaría del Honorable Consejo Deliberante, el sistema número único. El sistema número único es muy parecido a esto, pero perfectible. Perfectible, ¿por qué? Porque acá se pueden adosar muchas cosas más. Se tiene que trabajar en conjunto con la policía, con bomberos, con médicos. Eso hace que sea mucho más rápido, de que esté más integrado el sistema y de que de alguna manera puede irse adosando otras cosas. Desde esa forma nosotros vamos a saber desde el mapa delictivo las zonas rojas. Vamos a saber específicamente dónde están robando. Y sabemos dónde tienen que estar los patrulleros. No hoy dando vuelta por todos lados. Nosotros tenemos que tener la determinación dónde están ocurriendo los delitos. A esta altura de las cosas y del siglo no podemos estar. Y me parece... No, no, no. Esta altura tenemos que tener las precisiones. Tenemos que brindar seguridad bien brindada. Si nosotros comparamos con nuestras ciudades que tienen cámaras y está cerca Tigre, fíjese que Tigre está funcionando muy bien. Nosotros por qué no podemos hacerlo. Si se hizo la inversión. Nosotros lo que tenemos es que acomodarlo. Gracias. 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 Gracias.